¡Esto es todo sobre mi vida, mis hijos, la vida que viví! ¡Y la noche, yo era su, era verdad! Silvester Stallone, el recordador Rocky Balboa, vuelve a interpretar el papel que lo llevó a la fama y por el que, en el 2015, ganó un Globo de Oro y su tercera nominación a un premio de la Academia, reconociendo su interpretación de un boxeador ya retirado para la cinta Creed. Pues bien, ante tan buenos comentarios, resultaba evidente que Creed tendría una segunda parte y el momento llegó con el título de Creed II, defendiendo el legado. Michael B. Jordan vuelve a colocarse en las zapatillas del pugilista Adonis Creed, que convertido ya en un reconocido boxeador, debería enfrentar el gran reto de su vida, pelear con un oponente vinculado al pasado de su familia, el boxeador Victor Drago, hijo de Iván Drago, el causante de la muerte de su padre. La secuela de Creed también trae de vuelta a la pantalla grande, ha conocido sus rostros de la saga de Rocky como el actor Dolph Lundgren, quien vuelve a interpretar a Iván Drago, ahora en su faceta de entrenador, y quien tiene la tarea de preparar a su hijo, Victor Drago. Con él, la bella Brigitte Nielsen, también regresa a la pantalla grande con el personaje por el que todos la recordamos, la malvada Ludmila, esposa del eterno rival de Stallone en la ficción. El joven director Stephen Trape tiene la misión de continuar con el legado de Rocky Creed, empleando un lenguaje visual muy particular, usado para este tipo de cintas, rodando en distintos escenarios, tanto en estudios como locaciones exteriores. Fueron alrededor de seis meses los necesarios para culminar el rodaje de esta secuela, que llevó al elenco a trabajar con temperaturas heladas y ambientes complejos dentro de gimnasios, departamentos y estudios, donde construyeron varios escenarios. Uno de los más grandes e imponentes fue el ring para una de las peleas principales de la historia. Ambientes agrestes, como el que posee la ciudad de Nuevo México, también sirvieron de escenario para el riguroso entrenamiento de Adonis Creed, lo que sin duda puso a prueba el estado físico del actor Michael B. Jordan. En cuanto a las escenas de pelea, aunque se trata de enfrentamientos coreografiados, estos también requieren de cierta planeación y preparación previa. Y eso lo saben muy bien Stallone y su eterno rival, Iván Drago, ya que en esta cinta veremos como ambas leyendas del boxeo intercambian unos cuantos derechazos. Convertido ahora en entrenador, Rocky Balboa tendrá que estar al lado de su pupilo y prepararlo no solo para enfrentar una nueva pelea, sino también enseñarle a defender el legado que comparten, confirmando a su vez que no hay nada más importante en el mundo que la familia.